El sol, el sol, de mi caucho, es sola aquel, es sola, sin el sol. En mí, traté de descubrir, donde el sol se fue, y en mí, se fue con él. El favor no pudo contestar, de soledad, de mi vida, entre los dos, el sí, por fin, mi amor, no sé. Ni el dolor, ni el aire, ni el rey, no quiero responder. De repente una mañana, de mi perro se escapó, la voz que me decía, como la fiesta de sol. De repente una mañana, de mi perro se escapó, la voz que me decía, como la voz que me decía, como la voz que me decía. Si no tengo otro vuelo, vivo brateando el espiral, sobre puertos no olvidamos, sobre el jefe y el pan. De repente una mañana, de mi perro se escapó, la voz que me decía, como la voz que me decía, como la voz que me decía. De repente una mañana, de mi perro se escapó, la voz que me decía, como la voz que me decía. De repente una mañana, de mi perro se escapó, la voz que me decía, como la voz que me decía, como la voz que me decía. De repente una mañana, de mi perro se escapó, la voz que me decía, como la voz que me decía. De repente una mañana, de mi perro se escapó, la voz que me decía. De repente una mañana, de mi perro se escapó, la voz que me decía, como la voz que me decía. Gracias.